Gracias, Sandra. Bueno, vamos a comenzar con la segunda sección del foro público de políticas. ¿Cuál presentación quiere? ¿La aburrida o la divertida? El próximo presentador tiene dos versiones de la presentación. Una que es aburrida y otra que es buenísima, súper divertida. Votemos cuál quieren. ¿Aburrida? Levanten la mano. El único que está votando por la aburrida es el propio autor. La lisérgica. Levanten la mano todos los que quieran que sea divertido. Muchas gracias. Adelante, Ariel. Recordamos que tienes diez minutos para exponer la presentación. Bueno, buenas tardes. Espero que haya estado rico el almuerzo. Yo mandé hace bastante tiempo una propuesta. Me dijeron que era aburrida, así que vine con una mucho peor. Antes que nada, disculpas. Me obligaron a esto. O quizás no. Bueno, esta es una propuesta bastante sencilla. Así que es solamente un slide. Pero como quiero ocupar todo el tiempo que tengo, que me sobra, me voy a quedar acá divagando sobre un montón de cosas sin sentido hasta que falte un segundo y ahí voy a explicar la única slide que sí vale la pena. Esta propuesta está hecha por dos personas. La otra persona es Iván Chapero, que es una persona muy querida de Argentina. Un operador muy reconocido, que es muy activo en todas las redes y que participa de muchos eventos. Lamentablemente no ha podido venir. Si bien Fundación Lynch, acá con el señor Lynch presente, le ofertó una beca completa para poder viajar, como hace con todos los autores que presentan por primera vez. Fundación Lynch lo invitó. Pero bueno, él lamentablemente tenía otro problema de agenda, no pudo venir. Así que bueno, nada, tuvo que rechazar la invitación que le hicieron. Gracias Fundación Lynch por haber invitado a los autores, como siempre. Así que bueno, nada, Iván, espero que nos estés mirando y todo esto es culpa tuya también. Bueno, el ALAC 2023-2. ¿Cómo se adelanta esto? Ahí va. Nuestro líder necesita nuevamente nuestra ayuda. Nuestra organización, como ustedes bien saben, está muy abocada a determinados proyectos sobre los cuales trabajamos muy fervientemente. Y bueno, siempre hemos logrado muy buenos logros. Hemos tenido siempre muy buena recepción de todos nuestros proyectos. Así que antes de ir al proyecto que nos está llamando en este momento, vamos a ver algunos de los exitosísimos proyectos anteriores. Primero que nada, nuestro éxito en los chemtrails, que ayudaron a promover y a dispersar el espacio IPv4 desde los aviones. Y bueno, que han logrado exitosamente hacer que se acaben las direcciones IPv4 para promover las direcciones IPv6 gracias a nuestra organización y a nuestro líder. Otro de los exitosos proyectos en los cuales participamos fueron las antenas de 5G. Que promueven el control mental de toda la población para que nuestro líder haga lo que quiera con nosotros. Otro proyecto muy exitoso, el número 2. ¿Todo bien, Lynch? Ah, no, bien. Bien. Otro proyecto muy exitoso, la Internet esférica. Nuestro líder se dio cuenta de que se estaba hablando mucho del tema del terraplanismo. Entonces, nuestra organización se solidariza con el terraplanismo y decide nuestro líder que toda nuestra organización se vuelva Internet esferista. ¿Sí? Para poder estar en solidaridad con toda esta gente. Así que otro proyecto muy bien ejecutado y con mucho éxito. Un logro bien logrado. Un logro bien logrado. Sí, exacto. Gracias. Así que, bueno, gracias a todos los Internet esferistas que están acá en la sala. Este proyecto fue buenísimo. Jordi publicando su propio meme. Ustedes me van a decir, ¿es Photoshop? No. ¿Es Photoshop? No. Lo publicó en serio. Gracias a nuestra organización y a nuestro líder que decidió de que el tipo se tenía que dar cuenta que estaba publicando demasiadas propuestas. Y ahí lo tienen. Jordi publicando su propio meme de políticas en su propia cuenta de Twitter. Gracias a nuestro líder. Este, proyectazo. Este, ni lo tengo que decir. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Un día tenía que pasar. Esto, bueno, o flagert y entregando las remeras de Manners. Los que no estén en tema, bueno, son unas remeras que hace un montón de tiempo que dicen que van a aparecer, pero no aparecen nunca. Más o menos la mitad de los que veo acá presentes en la sala todavía las están esperando. Nuestro líder está trabajando, pero muy fuerte, en conjunto con toda nuestra organización, para que en algún momento nuestra cara esté ahí en ese círculo y, bueno, y esto aparezca. Yo, particularmente, como asesor principal del líder, tengo una. No quise venir a mostrar que yo sí la tengo, pero, bueno, nuestra organización está trabajando y, aparentemente, durante esta semana van a aparecer estas remeras gracias a nuestro líder. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo trabaja nuestra organización? Bueno, tenemos una inversión bastante importante. 32 dólares hasta el día de la fecha hemos gastado. Capital humano, dos personas y varias gente que comenta y habla de cosas que no entiende nada. utilizamos un montón de inteligencia artificial solamente cuando, en el momento que funciona, también, y, bueno, obviamente, solamente las funciones gratuitas en donde no hay que gastar nada. Y, también, estas cosas pasan cuando uno tiene 20 horas de escalas en algún aeropuerto y los moderadores te dicen que tu presentación es aburrida. ¿Qué va a hacer? Y, ahora sí, vamos a ir al proyecto que nos está llamando para este momento, la LAC 2023-2. Que, ¿qué dice? No tengo la menor idea, de hecho, estoy en contra yo de esta propuesta. Bueno, ¿cuál es el mayor problema que tenemos hoy en día? El DNS. ¿De qué es la culpa? Del DNS. ¿Por qué el sistema X dejó de funcionar? Por el DNS. Entonces, yo lo escucho todos los días de mi vida, todos los que estamos en operaciones, cada vez que falla algo, ¿de quién era la culpa? ¿Quiero que lo digan? Del DNS. ¿O no? Carlitos, vos que estás con el DNS, ¿es del DNS? Es el DNS. Bueno, perfecto. Entonces, la propuesta que nos llama hoy a nuestro proyecto tiene que ver con el DNS. Acá tenemos los principales problemas, según nuestro líder, irrefutables, datos irrefutables a nuestro líder, los principales problemas a nivel mundial, guerra, pobreza, corrupción y DNS. No esperen que sume 100%, eso es una pavada. Lo importante acá es que el culpable es el DNS. Así que, bueno, esas son básicamente las justificaciones para tener que hacer una propuesta en base al DNS. Imaginen un mundo en donde cada dirección IP pueda tener, o cada dirección IPv6 en este caso, pueda tener un nombre. Sería como maravilloso, ¿no? En IPv4 a veces pasa. En IPv6 estaría bueno, no siempre pasa. Así que, si esto pasara, imagínense, podríamos culpar mucho más al DNS de lo que lo estamos culpando ahora. O sea, estamos perdiendo el costo de oportunidad de culpar al DNS de cosas que aún no estamos usando. Entonces, básicamente la propuesta se concentra en esto. Objetivo de la propuesta. Y acá tienen el código QR. No era mi idea de que ustedes se pongan a ver el texto de la propuesta. El texto de la propuesta dice, en la sección 5, si ustedes agarran el manual y se van hasta la sección 5, van a ver que se habla del DNS reverso. El DNS reverso, básicamente, es una parte del manual en donde se habla solamente de IPv4, únicamente para IPv4. Y dice que las organizaciones que poseen recursos tienen que delegar las zonas o tienen que utilizar la delegación de zonas reversas del ACNIC y no menciona absolutamente en ninguna parte de que IPv6 existe. En ningún punto. Entonces, para la sección 5 entera del manual, IPv6 no existe. Y lo que planteamos con el autor, con el otro autor, es en vez de salir a buscar todos los detalles técnicos y salir a hablar de si la zona además tiene que estar segurizada, firmada y un montón de detalles como el caché negativo y un montón de cuestiones técnicas para las cuales la propuesta no saldría nunca, pensamos un plan de tipo, yo lo llamo baby steps, de decir, ok, agarremos el texto de IPv4, si escanean el QR, van a ver el texto con la diferencia entre lo viejo y lo nuevo. De hecho, está colgado en un repositorio de GitHub para que ustedes puedan ver las diferencias. Y ahí básicamente van a ver que está tal cual el texto de IPv4 con algunos agregados en donde dice que si se habla de IP, se sobreentiende que es IPv4 e IPv6. Y se menciona después algunos detalles sobre IPv6 sin entrar en absolutamente nada técnico, buscando que la propuesta sea totalmente perfectible, o sea, no está para nada considerado al punto de detalle técnico máximo, sino para hacer el primer paso en la adopción del protocolo IPv6 en la sección 5 del manual. Así que esto es, de nuevo, el primer pasito para que después en propuestas posteriores empecemos a mejorar la redacción de todo lo relacionado a los detalles ahí sí operativos más finos del IPv6. Me sobraron 10 segundos. Aplausos. Aplausos a nuestro líder. Pronto. Muchas gracias, Ariel, por la presentación. Divertida. Bueno, vamos a invitar ahora a Mariela Rocha para que presente el análisis de impacto. Cinco minutos. Yo no soy tan divertida, así que conmigo está la parte aburrida. Me la hacen muy difícil. A ver, presentación. ¿Qué opina el líder al respecto? ¿Qué opina el líder al respecto? ¿Qué opina el líder al respecto? Esto pasa después del almuerzo. Música de Miami Vice de fondo. De todas. Si tenés algo para decir. Si no, empiezo porque me acuerdo. Música de Miami Vice de fondo mientras. No, no, pues sí. En realidad puedo empezar con el análisis de impacto. De todas maneras, si les parece bien. Bueno, entonces, les voy a comentar los, les voy a decir cuáles son los comentarios que tiene LACNIC al respecto con la propuesta que presentaron Iván y Ariel. Bueno, nuestros comentarios son más, no tanto de contenido, sino más bien de formas. Las formas, las formas en que está hecha la propuesta. Sí, sí, sí. Ah, vale. No, igual no veo. Gracias. Esa le está la pobra. No, no, me la acuerdo, me la acuerdo. Son más bien de formas. O sea, no tenemos comentarios al respecto de la parte operativa. Pero sí que entendemos que se ha tratado de alguna manera de replicar lo mismo que estaba para IPv4. Proponemos, o sea, replicar las formas. Proponemos de alguna manera... Ahí está, tenemos la presentación. Miren, a tiempo. Tito. Y ahora no anda esto. ¿No podrán hacer pasar manualmente? Ahí está. Ya que estamos. Pero vean que no les mentía. El primer comentario es solamente una aclaración. Las zonas IPv6.arpa e INADERARPA. No las operan los RIR, sino Leiana. Eso es uno de los comentarios que hacemos en cuanto a cómo está redactada la propuesta. Solamente es un detalle. Reconocemos además que el espíritu, lo que les estaba comentando recién, es continuar con la estructura que se estaba planteada en el mismo manual para IPv4. Pero en ambos casos, para IPv4 y para IPv6, quizás sería mejor presentar la información como ejemplos en un apéndice y no en el manual directamente. Entonces, nuestras recomendaciones es agregar ejemplos de cómo se podría hacer una, por ejemplo, una división en NIBLS de un barra 48. Sería muy útil para la comunidad tenerlo directamente en el manual, una zona en el apéndice. Y además, sugerimos quitar la explicación de las siglas, porque si esto cambia, cuando dice siendo ARPA o un dominio de internet genérico, si esto cambia, va a quedar desactualizado. Entonces, nuestra recomendación es quitar directamente la explicación de las siglas. Pero son por eso cuestiones de forma. Esta propuesta de ser implementada no tiene impacto en nuestros sistemas. Eso es todo. Gracias. Gracias, Mariela. Ahora iniciamos el tiempo de discusión, por lo que invitamos a compartir sus dudas, opiniones y comentarios en la casilla de Q&A vía Zoom o aquí en la sala a través de los micrófonos. Recordamos que tienen dos minutos para formular la pregunta y el autor dos minutos para responder. Así que tenemos un micrófono. Adelante. El único que la leyó. Ahí está. Me siento muy triste, muy decepcionado. Me prometiste, me engañaste. Tú querías que yo publicase en el Twitter y lo que me dijiste es que llevarías una camiseta con ese meme. Lo intenté. No, ahora en serio. Y tengo pruebas de que lo intenté, pero no llegué a hacerla por el tiempo. Para el próximo te prometo que la traigo. Pero que conste que yo no hice ese meme. Alguien lo hizo que nunca ha sabido quién fue. Yo dije publicar el meme. Bueno, bueno. Estoy de acuerdo con la propuesta. Sí que coincido también con una de las observaciones que creo que leí en el análisis de impacto, si no mal recuerdo, que es demasiado larga, que el ejemplo quizás en lugar de estar en el texto de la política debería ir en un anexo o pienso yo que quizás en una nota al pie o un documento aparte, como un documento de guías, un B-COP. Pienso que hay muchas opciones para hacerlo. En realidad, según he leído la sección 5 de nuevo ahora mismo del manual, creo que es la 5, ¿verdad? Sí. Según he leído la sección 5 del manual, ya tiene un ejemplo para IPv4 que también me parece que no debería de estar ahí. O sea, que creo que podríamos hacer el ejercicio de mejorarlo y reducir el manual de políticas en densidad de texto, que en realidad no aporta tanto, sí podemos poner los ejemplos de otro modo, pues como digo, un anexo quizás, no sé. Pero estoy de acuerdo con la propuesta y con el espíritu. Sí, de hecho, el espíritu fue un kickstart, como dije anteriormente, fue poner IPv6 en el mapa y de alguna manera tratar de no tocar IPv4 para no desviar la charla a si tocar IPv4 estaba bien o mal, sino sencillamente agregar IPv6 y dejar IPv6 parecido a lo otro. Después hubo algunas correcciones editoriales de algunos términos mal usados y no más que eso. Pero es totalmente perfectible y bueno, estamos totalmente de acuerdo con que hay que seguir para adelante para modificar de manera correcta esta sección, ya sea llevando ejemplos, poniendo o sacando cosas. Pero sí, gracias Jordi. ¿Alguna pregunta en el Zoom? Franco, ¿nos confirmas? ¿Alguien más en la sala? A la una. A las dos. Aquí tenemos otro más. Adelante, Wesley. Buenas tardes, Wesley Correa. Solo para decir que estoy de acuerdo con la propuesta, con el espíritu de la propuesta y que obviamente eso nos va a facilitar mucho más a los operadores de red para seguir echando culpa al DNS. Gracias. Ese era el verdadero espíritu de la propuesta. Bueno. Entonces cerramos. Gracias a todos por su opinión. Ahora vamos a medir la temperatura en sala para tener en cuenta a la hora de medir el consenso. Recordamos que por más que la herramienta Zoom les indique que aparece el texto votar, nosotros no votamos sino sondeamos. Reiteramos eso. O medimos la temperatura en la sala. El resultado o la encuesta no indica que esta propuesta pase a consenso. Vamos a proceder al sondeo en la sala. Pedimos ayuda al staff del ACNIC. Y por favor, si pueden lanzar el poll en el Zoom. Dicen que llegó un comentario. Hay un comentario. Hay un comentario. Hay un comentario. Perdón. Hay un comentario en Zoom. Dice. A ver si pueden apoyarnos, Franco, con eso, por favor. ¿Por favor? ¿Por favor? ¿Por favor? ¿Por favor? No entiendo bien la pregunta, pero resumo la propuesta brevemente. Cuando uno recibe bloques de direcciones IP del ACNIC, tiene por política ahora sí, tiene que hacer una configuración para poder generar zonas reversas de esas direcciones IP. Y esa propuesta o esa política está explicada en el manual solamente para IPv4. O sea, solamente se habla de las direcciones IPv4, nunca de las direcciones IPv6. Estoy hablando, para ir a algo más básico, de que la dirección, y voy a dar cualquier dirección de ejemplo, 200-0-0-0, tenga el nombre nuestro-lider.com, no sé, por ejemplo. Entonces, ese proceso se hace gracias a algo que se carga en el sitio del ACNIC, en donde se ponen un par de servidores DNS, y el manual lo especifica solamente para IPv4 y no para las direcciones que sean IPv6. Entonces, nuestra propuesta tiene que ver con que en el texto diga que también se puede, hoy en día no dice que se deba, que sea un must, sino que directamente ni lo menciona. Entonces, lo que estamos haciendo es poner en la órbita de que existe IPv6 también para la delegación reversa del DNS. Nada más, y hay que seguir avanzando con propuestas posteriores para ir mejorando el resto de las cosas. No sé si respondí. Muchas gracias. Franco, ¿nos confirma si le sale otra pregunta o comentario? No hay ningún comentario más. Muchas gracias. Entonces, ahora sí, vamos a pasar con la medición de temperatura en sala. Están todos listos, así que pedimos, por favor, a las personas que están a favor de la propuesta, que levanten la mano. Muchas gracias. Muchas gracias. Las personas que están en contra de la propuesta, que levanten la mano. Muchas gracias. Las personas que se abstienen, por favor, levanten la mano. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias al staff de LACNIC. Bien, la propuesta LAC 2023-2 en su versión 1, incluir IPv6 en el texto de la sección 5 del manual, cumple sus ocho semanas de discusión el día 4 de junio del 2023, por lo que a partir de ese día y hasta dentro de dos semanas, los moderadores comunicaremos a la comunidad si la propuesta llegó a consenso. Por lo que invitamos a seguir la discusión en la lista de políticas. Pasamos ahora a la siguiente propuesta. Muchas gracias, Ariel, por la presentación. Un aplauso. Funciona este, no. Hola. 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 Hola.